¡Suscríbete! Yo te pediría que tengas un poco de cuidado cuando fumás porque es todo inflamable, ¿sabes? Bueno, ¿nos vemos siete y media? Como quieras. Al mediodía, ¿qué pensás hacer? ¿Lo decís por el almuerzo? ¿Me traigo o no como? Lo mismo. Está todo bien, gracias. Gracias. De nada. Desde que era chica siempre sentí que vos y papá me querían mucho a mí. Pero que entre ustedes no pasaba lo mismo. Es que yo me casé muy enamorada de él. Lo quería mucho realmente. Pero después, yo sé, él se empezó a dedicar al trabajo y se puso cada vez más... Frío. Sí. Sus prioridades fueron otras. Primero estaban sus ambiciones, después vos, en segundo lugar. y yo me adapté. Me adapté y... y decidí dedicarme a... a nuestro proyecto. ¿Nuestro? Mamá. Sí. Nuestro proyecto era vos. Yo quería... yo quería ser la mejor, mamá. no quería que... que tu vida fuera... tan fea como la mía. ¿Y así viviste todos estos años, mamá? si no estuvo bien. No tenía que haberme cansado, tuve broncas con tu papá, la tenías que haberme hecho. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No hay... no hay que guardar las cosas. Se paga un precio muy alto, ¿sabes? ¿Sabes qué? Yo lo sentía. Yo no... no sabía bien qué era, pero... lo sentía. Por eso... tenés que hablar mucho con Leo. Confiar en él, él en vos. Tratar de contenerse. Nosotros no... no lo pudimos hacer. ¿Lo entendés? Hola, Caro. Hola. ¿En tu casa o en la mía? Cobra. La viste cinco veces, sacó. Pero es bárbara. Y además quería verla con vos. Esta... tiene un final buenísimo. Dale, vamos, vení. No, Divi se quedó ahí grabando exteriores para el programa de tango. Yo zafé. Bueno, entonces, ¿qué querés hacer? No sé, podría hacer un truquito en casa. Si no es hasta muy tarde, yo no tengo problema. ¿Le avisaste a Leo? No, no lo llamé. No, no lo llamé. Bueno, no te preocupes, yo lo llamo. Sí, ahora lo tengo que llamar a Leo para hablar con él. Un besito. Chao. Chao. Hola. Buenos días, señora. Estamos haciendo un estudio de mercado de un producto nuevo que ha ingresado a nuestro país. Se trata de un detergente con perfume a mostaza suiza. Y solamente con este llamado, usted se ha hecho acreedor a 200 litros, señora. Yo no tengo problema, señor, pero la verdad es que no sé si voy a llegar a usar tantos. ¡Tantos! Dijo la palabra tantos. Es la palabra que nosotros usamos en nuestro eslogan publicitario, señora. Sus 200 litros se han transformado automáticamente en 1.200, señora. ¡Felicitaciones! ¡Ama de casa feliz! No, 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 señor, no puedo, no puedo guardar todo eso. No tengo lugar y, además, nunca voy a usarlo. ¿Ariel? Te voy a hacer tragar todos los detergentes. Entré como un caballo. ¿En serio? No me di cuenta. ¿Cómo estás? Mazo. Bueno, ahora estoy mejor. ¿Y vos? ¡Óptimo! Decime, Leon y ahí, ¿no? No, pasó 15 minutos por acá y se fue. Pero va a volver en cualquier momento. Bueno, decíle que esta noche tenemos una partida de truco en lo de Martín. No, que se venga directamente. Sí, voy a pasar a hablar con vos. Sí. Bueno, mañana o pasado mañana. Voy a ir. ¿Querés hablar algo en especial? Me dijiste a las siete y media, ¿eh? Me hablaste de acordar horarios, el perro y... Sí, bueno, perdóname. Lo que pasa es que estoy laburando y tengo que seguir laburando ahora. ¿Salimos? ¿Eh? Sí, nos vamos del estudio. Sí, seguro, sí. Toma. Para vos. ¿Para mí? Sí. O pelo. Ay, qué bueno. ¿Lo leíste? No, el que leí es Plexus, de Henry Miller. Te llevo. ¿Vos te imaginás que yo te puedo dejar en la calle? ¿Eh? Mirá. Lo único que te pido es que me digas por dónde ir, porque la verdad... Bueno, derecho. Derecho. A ver... Te dije que tenías que ayudarme a mí, pero mañana tenés que volver, mamá. Pero Leo, ¿qué dice? No, ya te dije que Leonardo no tiene problemas, pero papá sí. ¿Vos tenías nada de volver a tu casa, mamá? No, no. Tu papá debe estar furioso. Conmigo debe estar furioso. ¿Por? Porque Leonardo no aceptó el laburo que le ofreció. Lo bien que hizo. ¿Eh? Se me escapó. Sos zorrita, mamá, ¿eh? ¡Pfff! ¡Pfff! Ya sé, te seguiré. Tú todo, ¿eh? ¿En serio? Sí. A ver. Con estas cartas yo sí que gané, ¿eh? ¡Uh! ¡Malala! Trump, ¿qué hago? Venga, todo, venga tranquilo. Martín. Martín. ¿Cuánto tiempo? Tres. Tres. ¿Qué va a matar acá? Ya, ya. Muy bien, me voy a matar ahora. A vos. Yo puedo ir, compañero. ¿Eh? ¿Querés cantar? A fondo. ¿A fondo? El niño. Falta envidio. No quiero. Envido es la palabra y dijeron envidio. ¿Por qué vas a tirar el vaso? Sí, sí. Esa es para la próxima, ¿no? ¿Me enseña eso? Sí, sí, sí. Eso y todo. Ahí está. No me la mates. ¡Ah! Esa me gustó, ¿eh? Vamos. ¿Por qué ahí, amigo? Vamos a venir. Me encantó. Quiero, quiero, quiero. A ver. ¡Mierda! 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 ¡Mierda!